Hola, soy Lolita Raidel y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un super haul de bikinis de talla grande de Fashion No, así que vamos allá. Bien, vamos a empezar con el haul porque es denso este haul, vamos a ver. Sí que es cierto que yo hay cosas que valoro a la hora de recomendar un bikini, sobre todo si somos gordas, entonces que sujete bien la teta, la barriga y el booty. Al menos, en mi caso, yo lo agradezco muchísimo porque me encanta ir a la playa y estar relajada, sin estar pendiente de que me salga una cetilla, de que no se me baje el sujetador con las olas de la playa. De verdad, yo soy una persona que me gusta estar cómoda en la playa, sinceramente, no me gusta estar apretada, no me gusta hacer postura, no me gusta ir a la playa a pasármelo bien. Sí que aquí hay bañadores un poquito más elegantes, un poquito más señorita, un poquito sesión de fotos en la playa, para eso son increíbles. Y luego hay bañadores un poquito más prácticos, ¿vale? Así que voy a basarme en este rango que me acabo de inventar de sujetar teta, barriga y booty, para enseñaros los bikinis y ir comentándolos poco a poco. Así que ya vamos allá con el vídeo. Hola, al habla Lola Editora. Bien, quería explicar aquí una cosita que igual se puede malentender y es que cuando yo hablo de sujetar, hablo de sujetar, no de tapar. Es muy diferente sujetar, que nos guste, que algo nos apriete, que nos sujete, para no estar incómoda, sobre todo por el tema del pecho, si es que tenemos un pecho muy grande. Por lo tanto, yo me refiero a que estas prendas sujeten bien ciertas zonas de nuestro cuerpo, no que las tapen. Hago aquí este hincapié, por si acaso sea malentendido, porque voy a hablar de este tema a lo largo de todo el vídeo, por si acaso. Bien, empezamos por este bikini, que es un bikini muy, muy sexy, la verdad. Es un bikini que tiene, como veis, encaje y tiene la espalda por detrás cruzada. Es un bikini muy bonito, tiene un talle muy alto, en general todos estos bikinis tienen un talle muy alto. Yo os lo voy a comentar, porque sí que hay chicas a las que nos gusta ir como enseñando la barriguita, la mollita de debajo de la barriga, entonces yo os voy a decir y vais a ver cómo quedan también, así que bueno. Este me gusta mucho, me parece muy elegante. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que a la hora de sujetar la teta, a mí se me salía un poco y tenía que tener cuenta de que no se me viese el pezón. Este vídeo está claro que no me iba a cobrar ni un duro por él, pero bueno, porque se va a ver todo. Y sí que es cierto que la parte del pezón y de la teta es un poco difícil. Tienes que tener un poquito de cuidado, si eres una persona que tiene poco pecho, pues genial, pero si eres una persona que ya tiene un poquito de pecho, ojo, cuidado con este bikini. Y ojo, ojo, ojo. ¿Qué pasa? Que es precioso, la verdad, es muy bonito. Y ya os digo, en general todos los bikinis son de talla 1XL, cosa que me arrepiento un poco, porque sí que hay bikinis que, vale, son de mi talla, pero si hubiese pillado la 2XL en mi lugar, quedaría mejor porque yo siempre pillo la 1XL en Fasionova para absolutamente todo. Todo es una 1XL. Y estos bikinis soy consciente de que si fueran 1, 2XL igual estaría un poco más cómoda. E igual no se me vería tanto la tetilla. Pero bueno, yo aviso, esto es importante, aviso en navegantes, pero de todas formas vais a ver cómo quedan. Y ya os digo siempre, nunca os fieis de, bueno, voy a pillarme esta talla porque es la que pillo en X tienda. No, sino que veáis la tabla de medidas, porque es lo que realmente os va a indicar. Yo los bikinis me sirven, pero sí que algunos, si fuese una talla más, igual estaba más cómoda en el tema tetilla. Pero bueno, este, muy bonito. Os voy a enseñar también que me he pillado unos pareos que eso sí que son preciosos. También la talla 1XL. Son los dos iguales. Este es el negro que os voy a enseñar primeramente. Es muy bonito, la verdad, es muy... Voy a hacer una foto en la playa, pero al mismo tiempo es como muy cómodo, es muy finito, es súper fresquito, obviamente, porque está en la playa. Y queda muy bien, queda muy elegante, es muy largo, es muy bonito, es muy... Postura en la playa. Me gusta mucho. Y nada, son muy largos, es que le dan una estética muy bonita. Soy una diva, soy una sirenita. Me gustan un montón. La verdad, los pareos, brillante. El siguiente es este bikini blanco, que también me parece que es precioso, o sea, la verdad, es muy bonito. Tiene este tipo de asas, son muy raras de situar, porque son así, pero realmente es que están atadas por detrás. Aquí hay bañadores que son... que tienes que estudiarte un poco una ingeniería para empezar a colocártelos, la verdad. Este me parece súper bonito. Es muy elegante, muy ibicenco. Además, os voy a enseñar el pareo que le he puesto a juego y queda precioso. Tema tetilla. No tapa mucho tampoco. Es que no te tiene que importar que se te marque bien el pezón y no te tiene que importar enseñar un poco de escote. El culillo también lo tapa así medianamente. O sea, así. La barriga la recoge también medianamente. O sea, que se te ve un poquito de mollita. Es un poco alargado de... De en cuanto a la parte de la ingle. No sé cómo definir esto, la verdad. Y si queréis, se nota un poquillo ahí la chichilla, la barriguilla, si es que tienes. Entonces, yo aviso. ¿Qué pasa? Me parece muy bonito. Me parece precioso. Así que, la verdad, fuera complejos. Pero sé que hay personas a las que les gusta ir más protegidas en la piel. Y luego, a juego, le he puesto el pareo este blanco, que es el mismo negro, pero en blanco. Y vamos, yo reina de Ibiza. La verdad, nunca he ido a Ibiza, pero dan ganas. Porque es... Eso, muy elegante. Es como... La caída es bonita. Es muy largo. Muy elegante. Me gusta un montón. Y así es como queda. Y luego, también, este chal a juego, que también es blanco. Es de más o menos la misma tela. Este es un tela un poquito más áspera. El otro pareo tiene una tela bastante sedosa. Es muy cómoda, la verdad. Y este ya sí que es una 2XL, porque no tenían la 1XL en este color. Tienen esta túnica en muchísimos colores y muchas tallas. Pero bueno, en ese momento no había la 1XL. Pero bueno, la 2XL también me ha quedado muy bien, la verdad. Me queda, además, es su talla. Así que creo que hice muy bien en pillarme esta. Y nada, es un chal sin más. Tampoco tiene un cinturón para abrocharlo, pero es como... Ah, estoy un poquito más tapada en la playa para cuando refresca o cuando son las 8 de la tarde. Muy bonito, de verdad. Me parece que es una combinación muy elegante. Es, ya os digo, es un poco bikinis de costureo para ir guapa a la playa. No son los más cómodos. No son para ir a la piscina municipal a hacer natación. Pero son muy sexys. Muy Miami, Fashion Nova Babe, Los Ángeles. Vale, este bikini vais a flipar porque son un poco... Este sí que es ingeniería pura. Este bikini es el bikini de la ingeniería. Como veis, os lo podéis enseñar. Es un trozo de tela. Vale, ahora lo vais a haber puesto y vais a entender cómo es el mecanismo. Yo me quedé un poco locker cuando lo vi. Es también un bikini que voy a ponerme el pareo porque es que yo creo que si os lo enseño así... No creo que ya... Es que no me lo boneticen. Que no va a estar monetizado. Es que igual me lo banean. Y no quiero que me baneen un vídeo tan cool y tan body positive como este, ¿no? Pero está un poco que si esa cosa... Un poco... ¿Sabéis? Barriga, tema barriga. No tapa la barriga. Este bikini no tapa la barriga. La tetilla. Hace un pecho bonito. La verdad, aprieta un poco. Pero hace un pecho que a mí me gusta muchísimo porque te lo levanta. Es muy bonito. A mí me gusta mucho cómo queda el tema tetilla. Me encanta. De verdad, queda muy bonito. El culillo. Pues tampoco te guarda el culillo. Es un poco... Es un bikini, os digo, un poco más atrevida. Nada que si nos importa enseñar ni la barriguilla ni el culillo, pues adelante. Ya os digo, por comodidad no es el más cómodo del mundo. Pero es muy elegante. Es muy sexy. Y no sé, me gusta cómo queda. Sobre todo el pecho. A mí me flipa cómo queda el pecho. Es precioso. En ese aspecto... Me encantó. Este otro bikini. Este es de mis favoritos, la verdad. Este me gusta un montón. Tema tetilla. Lleva este relleno. A mí no me gusta usar relleno en el bikini ni en el bañador. O sea que lo podéis quitar y lo podéis poner. Eso sin problema. Luego me gusta muchísimo porque es negro con dorado. O sea, queda súper elegante. También tiene a los lados estas costuras que la podéis ajustar. O sea, la podéis ajustar. A mí me da igual que se me vea apretado. O sea, si se me ve la chicha, pues mira, es que tengo chicha. Estoy gorda. Y podéis ajustarlo para que se os quede un poco más flojo y no vayáis ahí apretadísimas. Pero bueno, que es que a mí me da igual. En plan, la chicha está ahí porque está la chicha. Y nada, es que me parece muy bonito. Tiene además la espalda cruzada. Es muy lindo este bikini. Tema tetilla. Bien, normal. Tema barriga. Bien, normal. Y el culillo también está bastante bien. Es como que este es un buen bikini. Es muy sexy. Muy bonito. No tienes que preocuparte tanto. Así que me gusta mucho. Este es de mis favoritos, la verdad. Luego me pillé este modelo en dos colores. En negro y en rojo. Que es así más. Este es más. Venga, vamos a relajarnos. Vamos a ir de Chile a la playa. Me gusta mucho este estilo de bañador. Sobre todo por el hecho de que puedes ponértelo rollo como si fuese un body con unos shorts. Y vas divinamente. Es este estilo de cuello de barca. Me gusta mucho. Además este fruncidito mola un montón. Si llegas a tener complejo de tener poquito pecho. Este bañador, por ejemplo, lo que hace es taparte. Y ni se nota que tienes mucho ni poco. Es más, yo este tipo de escote me gustaba muchísimo usarlo cuando tenía el problema del pecho. Que tenía un pecho muchísimo más desarrollado que otro. Esto es una larga historia. Entonces este tipo de bikini ayuda muchísimo porque al final no se te ve nada el pecho. Entonces está muy bien. A mí con este tipo de escote ya os digo que parece que tenía el pecho igual. Así que por eso os lo digo. Básicamente eso, me gusta mucho. ¿Qué pasa? En mi caso, al pedirme la 1XL, sí que esta parte está un poco apretada. Me ha apretado un poco el bracito. Pero bueno, por el resto me parece un bikini que está muy guay. Recoge muy bien la barriguilla. Recoge muy bien el culillo. Lo único malo es que la tetilla la tapa. Eso sí que sí. Pero creo que es por el tema tallaje. Que a mí me aprieta un poquito las tetillas. O sea, me están un poco como... Por favor, queremos salir al exterior. O sea, están un poquito apretadas. Pero yo ya creo que eso es más por tema tallaje. Aquí os enseño este otro que es muy rollo vigilantes de la playa. Ya os digo, a mí este me parece muy elegante. Es muy bonito. O sea, con el canotier que me estaba haciendo los clips antes de este vídeo. Quedan muy bien. Quedan muy... Me van pasando en la playa. Y además es cómodo. Es cómodo. Este es de los bikinis. Cómodos. Tranquilita. Ya os digo, queda bien. Menos por a mí el tema del pecho que me lo apretaba un poquillo. Y el tema de los brazos que estaba apretando un poquillo de más. Pero yo creo que ya os digo otra vez que me repito como el ajo. Que debería haber cogido una talla más grande. Pero la calidad, por cierto, no sale de la calidad. El tema de calidad es buenísimo. Son telas de bañador de estas buenas. Además, en cuanto a la sensación de la tela, son todos muy cómodos. Así que por el resto, la verdad que diría que tienen una calidad bastante, bastante decente. Y luego ya por último os enseño un bikini. Que parece que no quería enseñar bikinis. Compuesto por esta braquita de abajo. Es que, mirad que pequeño parece. Ay, de verdad. Y este sujetador también viene con forro. Yo se lo quité, ya os lo digo. Tiene aros. Este bañador tiene aros. Es también de muy buena calidad. Es un bikini muy bueno. La parte de abajo os puedo decir que sí que recoge muy bien el culillo. Recoge muy bien la barriga. Pero este me gusta. La verdad, el tema sujetador un poquito incómodo. Porque a mí se me sale un poco la teta de los lados. Pero me gusta la braquita. Porque la braquita, pocas braquitas así he visto como para chicas gordas. Que tengan este estilo de fruncido del, bueno, del ajo, ¿sabéis? Recoge muy bien el culillo y la barriguilla. Así que, creo que ya está. Hasta aquí puedo decir. Y sí que estoy harto que hay bikinis que son más cómodos. Y otros son un poco más de, ah, pues tú me iré a una sesión de fotos en la playa. Oye, que eso también es totalmente válido y es divino. Depende para qué uso queráis vuestro bikini o bañador. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Espero que os haya ayudado. Os dejo todos los links aquí abajo en la caja de información. Y nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dadle like. Suscribí si aún no lo habéis hecho. Dadle clic a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.